Bienvenidos al certamen más importante que tiene Latinoamérica ante el mundo. Mi nombre es Vladimir Gómez, el mundo me conoce como no me aborden al artista. A partir de esta noche, como relacionista público internacional que soy, a partir de hoy, el hashtag oficial de mi carrera es no me aborden a la reina. He dicho, no me aborden a la reina. Como soy una figura pública, relacionista público respetado, que he hecho famoso a numerosas estrellas en el grego artístico, decidí a gustar por la belleza, algo que significa muchísimo para nosotros los comunicadores ante el mundo. Este certamen lleva 13 años en su edición y este año, República Dominicana, Punta Cana, con estas playas afrodisíacas, dan la bienvenida oficial desde López-San, Costa Bárbara Resort and Casino, Spa and Casino as well. La gran oportunidad de que la República Dominicana tenga uno de los certámenes más importantes internacionales en el universo, algo que le da la oportunidad a las jóvenes como estas tres reinas que tenemos de enfrente de ustedes, colegas, de cumplir sus sueños de llegar a ser coronada en algún momento en sus carreras profesionales como reinas de belleza, de tener el título mundial de Miss Universo ante el mundo, representando a su país, al cual han representado dignamente durante un año en este certamen. Estamos muy contentos, en nombre del presidente y director de esta delegación, de este certamen y de esta jefatura de este programa, de este certamen internacional llamado Team Universe, les doy la bienvenida cordial a la primera edición desde República Dominicana, Punta Cana, donde existe prensa en este evento. Gracias a todos ustedes, colegas de la prensa.